Bueno, últimamente hemos tenido varias situaciones de violencia en la que ha corrido riesgo la situación del personal de salud, así que estamos muy preocupados por esta situación. Hemos hecho los reclamos ante las autoridades municipales y estamos esperando una respuesta. Soraya, contanos concretamente qué tipo de amenazas, cómo se efectivizan esos actos de violencia. Bueno, primero buenos días y gracias por el espacio. En realidad las amenazas vienen así como esporádicamente, pero en este último tiempo son más frecuentes. Amenazas verbales, con intentos de pegarnos, amenazas con que nos van a matar, que nos van a prender fuego los vehículos, que saben dónde vivimos, que saben a qué colegios concurren nuestros hijos, ese tipo de amenazas. Estamos hablando de personas que son pacientes, ¿verdad? Que vienen a atenderse acá por alguna problemática de salud. Sí, sí, pacientes que los conocemos desde chicos, conocemos su familia, conocemos el contexto social, todo, pero bueno, se nota que acá hay otras cosas que también atraviesan, que no es solo lo económico, porque por ahí uno puede decir esto es culpa de, no, acá atraviesa la inseguridad, la droga que circula en el barrio, gente que está armada, y que parece que solo pasa acá, y no, pasa también en otros lugares, pero por lo visto no se dice. ¿Hubo algún hecho en particular, que fue, digamos, la gota que regresó el vaso, con la agresión a una médica? Sí, fue la semana pasada, con una paciente, que la conocemos de siempre, amenazó a la doctora de muerte, le intentó pegar, pero no logró el objetivo, y después rompió, de unas patadas que dio, nos rompió la puerta de acceso, y sí, es verdad, como dice el doctor Frigoli, que la dirección viene, nos escucha, y dice, traslado la inquietud, pero en eso estamos, esperando la respuesta, entonces ayer, que tuvimos otro episodio con otro paciente, en otra situación en marco de adicción, que tuvimos que llamar a la ambulancia, se lo llevaron esposado, vino el patrullero, entonces hoy decidimos no generar turnera, si se atendió, se está atendiendo la urgencia, lo que realmente es urgente, y bueno, estamos a la espera de la respuesta de las autoridades, porque creemos que todo es importante, la población nos necesita, no toda la población, eso es también para dejar en claro, que es la que nos agrede, o con la que nos sentimos atemorizados, pero también somos valiosos, ya se lo hemos dicho a nuestro director, y al presidente del sistema de salud, creemos que, aparte de que estamos capacitados y formados para atender, somos valiosos, tenemos familia, entonces queremos preservarnos. Doctor, ¿cuál sería una de las medidas que se podrían tomar, o las que ustedes evalúan serían más pertinentes? Y por ahora estamos esperando la respuesta, sabemos que hoy hay una reunión entre la gente, entre los sectores de salud, de protección ciudadana y de desarrollo social, así que estamos a la espera de una respuesta para garantizar nuestra seguridad. ¿Es un lugar que cuenta con cámaras de seguridad en el exterior? ¿Necesitan un policía en la puerta? Y en realidad estamos evaluando eso, las cámaras están, pero no están funcionando, no sé qué fue lo que pasó, que no se pusieron en funcionamiento, pero a la vez estamos esperando alguna medida de seguridad mayor, cosa que nos garantice la tranquilidad para atender. Nosotros nos gusta trabajar en este lugar, elegimos trabajar en este lugar, pero queremos trabajar tranquilos y seguros. Y con respecto a las cámaras, también es cierto que están, que las pagamos nosotros con un dinero que nosotros generamos, que es el plan Nacer Sumar, pero no están en funcionamiento, también estamos detrás de eso, no tenemos el monitoreo en la alarma y también es cierto que nos prometieron, nos aseguraron que íbamos a entrar con custodia policial y nos íbamos a ir con custodia policial y eso un día y medio duró, porque la policía está llegando media hora después que nosotros llegamos. Llegamos 6.45 y hoy la policía se hizo presente 7 y 10, o sea que la verdad no nos sentimos cuidados. Y ante un episodio en el que debe intervenir la fuerza policial, ¿los llaman y vieran enseguida? En el episodio que nos pasó con la doctora la semana pasada, no, llamamos y no podían venir, estaban solos, no había patrullero y fue una de las compañeras del comunitario que se acercó a buscar la policía en persona. Gracias. 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 Gracias.